Es una contingente, un pueblo siente, un pueblo siente, un pueblo siente. ¡Mi procuraduría, mi hermano, la lucha contra el tomato, es un plonando de democristía, ¡el mío no se ha luchando y d metropolitanos! ¡Apraudan, aplaudan, no dejes acolar! ¡Si el pinche gobierno se tiene que morir! ¡Apraudan, aplaudan, no dejes de acolir! ¡El pinche gobierno se tiene que morir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejes de acolir! ¡Aplaudan, aplaudan!